¡Vas muriendo! En mi recuerdo Y en verdad no es culpa mía Se confunde el sentimiento Al sentir la lejanía Pues no basta el sufrimiento Ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones Se conserven encendidas Falta el trato continuado El sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas Que se viven día con día Es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiero olvidarte Poco a poco Que me olvidas Falta el trato continuado El sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas Que se viven día con día Es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiero olvidarte Poco a poco Poco a poco Te me olvidas Te me olvidas Te me olvidas Te me olvidas ¡Gracias!